¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y el video de hoy les voy a estar enseñando la rutina que yo utilizo para tapar mis ojeras, que no se me vean tan pronunciadas, que se me vea mi pómulo más levantado, que es lo que todas queremos, ¿no? que no se nos vea hundido y aparte que sea de larga, larga duración y no se te cuartee, lo más importante que aunque apliques varias capas de corrector no se te va a cuartear, aclaro, esta no es una rutina para diario, pero si te puede servir para una ocasión importante, este si vas a salir una boda, algo y si quieres una cobertura para utilizarla diario te recomiendo utilizar este corrector que es el de MAC y aquí les voy a dejar el tono, la verdad este si te funciona para cubrir cualquier imperfección, incluyendo las ojeras, espinillas, manchas, tiene muy muy buena cobertura y yo sé que te va a encantar y este lo puedes utilizar diario, depende de la cantidad que utilices, es lo pesado del maquillaje que vas a obtener bueno pues lo primero que voy a comenzar por hacer es aplicar un primer o alguno otro que tú tengas, a mi me gusta este de baby skin porque siento que deja mi piel super suavecita, lo voy a aplicar por toda mi cara, también incluyendo la parte de las ojeras, esto evitará que nuestro corrector y nuestra base de maquillaje no se nos vaya a cuartear en esta área de las ojeras, como siguiente paso estaré aplicando mi base de maquillaje y viene siendo esta de Maybelline para minimizar los poros, voy a aplicarla como normalmente lo hago y también voy a estar aplicando en el área de las ojeras, lo voy a aplicar en toda la cara ahora voy a estar aplicando mi base con una brochita ya que puse puntitos en todo el rostro ahora voy a estar aplicando mi corrector, a mi en lo personal me gusta este de MAC, siento que cubre muy muy bien si quieres aplicar un corrector que tenga un subtono amarillo en la parte de las ojeras, como pueden ver este cubre muchísimo ahí pueden ver luego la diferencia, me gusta mucho este corrector, muchas personas dicen que es un poco pesado para el área de los ojos pero a mi en lo personal no se me cuartea y me cubre muy bien, no se me hacen esas rayitas horribles también lo aplico en la parte de arriba y lo voy difuminando con el dedo, si quieres puedes usar una brochita, yo siento que tengo más manejo con el dedo si quieres bajar un poquito del área de la ojera para difuminarlo y hacerlo que se vea lo más natural que puedas no quieres tener un círculo blanco o amarillo, yo creo que es muy claro que también puede tapar las ojeras este corrector pero no es todo lo que yo hago, porque a mi me gusta que aparte de que se me tape la ojera me dé como que ese efecto de los pómulos un poquito levantados, efecto Kim Kardashian digámosle ahora para sellar lo que he hecho voy a estar aplicando un polvo, este es el que estoy usando no importa el polvo que tú utilices pero la verdad el corrector se tiene mucho que ver me voy a enfocar también abajo de las ojeras, quiero aplicar en la zona T pero también quiero aplicar y sellar ese corrector que acabo de poner ahora voy a esperar algunos 5 a 10 minutos a que selle mi base y mi corrector y después voy a pasar a los siguientes pasos para que no se vea nada de ojera y se vea el pómulo muy levantado ya esperé lo suficiente y ahora para darle un efecto bien clarito y levantado a esta área voy a estar utilizando este corrector de NYX que es el HD Concealer y también voy a estar aplicando en las áreas donde quiero iluminar este corrector de NYX me encanta porque hace que se vea un poquito más elevado esta parte del rostro y aparte que lo aclara un poquito, tiene muy buena cobertura y mucha, mucha, muy larga duración por eso me encanta, he utilizado varias formas distintas de aplicar mi corrector y siento que esta es la mejor y la que me dura más y aparte que tiene mucho mejor efecto aplicar el segundo corrector o el mismo corrector si es que quieres pero después de tu polvo ya que lo sellaste muy bien tu base de maquillaje ahora como último paso y lo más importante en mi opinión en mi rutina es aplicar un polvo como les digo en su tono amarillo para que eso haga que la ojera se difumine más y los colores se mezclen yo estoy utilizando este de Anastasia voy a utilizar el color del centro que viene siendo lo puedes comparar con el Banana Powder que es un poco amarillento como puedes ver pero esto sirve muchísimo cuando te lo pones no se ve amarillo del todo yo lo aplico desde cerquita del tabique nasal y lo voy llevando hacia afuera en un triangulito este polvo va a hacer que no se me vaya a cuartear mi corrector y hace que desaparezca la ojera como les digo este es en un subtono amarillito lo cual funciona muy bien algo que funciona para disimular un poquito la ojera es aplicar un poco de sombra blanquita con destellitos en la parte interna del ojo en esta área eso hará que el ojo se vea más abierto más despierto bueno chicas este es el resultado final como pueden ver ya no se nota la ojera espero que les haya gustado este video la verdad a mi me gusta bastante esta rutina porque es como que la que utilizo para los domingos o alguna ocasión importante donde quiero que mi maquillaje luzca bien y que no se me esté cuarteando polvo me ayuda a que el corrector selle muy muy bien y no se me vaya a estar corriendo ni haciendo rayitas y la verdad si me ha funcionado mucho espero y a ustedes también les funcione mil gracias por ver y nos vemos en el próximo video hasta luego